Muy buenas a todos, estamos en Scrap Mechanic Survival Y bueno, a ver, he estado haciendo un par de directos estos días de atrás En los cuales, pues bueno, hemos avanzado bastante, he descubierto muchas cosas Pero me he dicho, digo bueno, y por qué no enseñamos poco a poco lo que he ido aprendiendo y lo que voy haciendo Así que me he dicho, bueno pues a ver, para toda la gente que empieza Lo primero que le va a interesar es poder moverse con un vehículo Bien, pues vamos a hacer el primer vehículo que podéis hacer fácil, sencillo, con poco farmeo Porque ya sabéis que el survival, a distinción de lo que viene a ser el modo creativo Todo hay que farmearlo, todo hay que conseguirlo Que por cierto, voy a ir bebiendo un poquito, tengo el volumen, sí, tengo el volumen altísimo, le decía yo Estaba flipando yo ahora mismo diciendo, ojito, eh, ojito Vale, vamos a ver un poquito de leche, que ahora, viendo, me puede haber comido directamente Pero bueno, viendo el tema de la leche y demás, básicamente os comentaré que Voy a intentar hacer, automatizar, no prácticamente todos los alimentos Para farmear todas las utensilios, cosas o ingredientes que necesitemos para craftearlo todo Según vayamos descubriéndolo Pero bueno, de momento hoy nos vamos a empezar a enfocar en lo que viene a ser el primer vehículo Que tenéis que hacer, para que, bueno, ya sabéis que si le dais a este juego a la H Os viene aquí un tutorial y plan, y es como, bueno, sí, aquí te dice como hacer un vehículo, ¿no? Te ponen las imágenes, si colocas piezas exactas, funciona Pero, a ver, la explicación es un texto, unas imágenes Todo fluye, todos podéis hacerlo No tiene mucho misterio, pero una buena explicación Haciéndolo ahí directamente siempre viene un poquito mejor Así que hoy os voy a enseñar como hacer el primer coche Y hablamos también sobre un poquito los pesos Y el gasto de gasolina, un poquito de todo, tocaremos Así que para ello vamos a necesitar exactamente lo que tenéis aquí Cuatro ruedas cochambrosas, que son las que conseguiréis al principio de todo Un asiento que podéis craftear, ahora os diré dónde El elevador, que este elevador ya lo tenéis aquí abajo, ¿veis? Aquí abajo, pum, 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 lo tenemos De hecho, me voy a poner la cámara, a ver, acércate Esto de la cámara es un poco meh, pero bueno El elevador este que podéis poner, que os lo deis desde el principio en el inventario Y luego esta herramienta de aquí que podéis craftear A su vez también necesitaremos seis engranajes Que los vamos a ir cogiendo, eso es Engranajes, cojinetes, rodamientos Cada país lo llamaréis de una forma Cada uno lo llamará de su manera Necesitaremos un asiento Un motor cochambroso Y las ruedas, como decía antes Y un montón de bloques de madera Pero para no quitarlos de aquí Pues tengo aquí ya un montón, ¿vale? Ya sabéis que esto lo conseguiréis talando árboles Bueno, ¿dónde consigo todo esto? Pues nada más empezar salís en una nave que está en llamas Tenéis que buscar un cubo que está muy cerca en un lago Y podéis apagar esas llamas Y en el interior, una vez que coloquéis una pila Que encontraréis, bueno, pues siguiendo unas cajas Haciendo un pequeño tuto Podéis craftear todo esto que os viene aquí Y es básicamente el motor La silla para conducir Que ojo, no la silla normal Las ruedas cochambrosas Los rodamientos O cojinetes, como lo llaman aquí Y básicamente La herramienta de conexiones Que la necesitaréis, ¿vale? Y bueno, aquí los materiales ya sabéis Que os salen aquí abajo Lo que necesitéis Y todo ese rollo Así que bueno Nos vamos a venir aquí Tal cual Y vamos a empezar a poniendo El elevador Que ya sabéis que esto sube y baja Con la flecha de arriba y abajo Tal y como se explica Y encima, pues bueno Vamos a empezar a hacer Unos bloques, ¿no? Lo suyo es hacer un Cuadrado, rectángulo Aquí la forma ya es un poco como queráis Si hacéis así un pequeño rectángulo Bueno, pues más o menos ¿Vale? Yo estoy haciendo ojo Pues podemos ir poniendo, por ejemplo Dices, el asiento adelante ¿No? Para poder ver O lo podéis poner en la parte de atrás Por ejemplo Porque dices Prefiero que el motor vaya adelante Yo que sé Eso ya como queráis ¿Vale? Va un poquito a gustos Yo la primera vez que lo hice Puse el asiento adelante Y el motor ¿Vale? Lo puse atrás Ahí mismo ¿Vale? No hace falta que sea perfecto Luego si queréis milimetrarlo Pues ya Aquí quede todo perfecto Pues decís Pues esta línea me sobra Lo podría haber hecho una menos Tal Bueno, ya sabéis que con Exactamente Mirad Uno, dos, tres Cuatro cuadrados Ya tenéis un rectángulo perfecto Que os caben las dos cosas Incluso os puede sobrar Un par de líneas De hecho vamos a ajustarlo Lo máximo posible Porque ya que estamos En nivel supervivencia ¿Vale? Que todo hay que Encontrarlo Cratearlo Y demás Esto no os preocupéis Porque lo cogemos Y lo ponemos ahí Y ya está Y listo Bien Ya tendríamos lo que es la base Ya tendríamos lo que es el asiento Ya tendríamos lo que es el motor puesto Bien Dirás Bueno, pero todo esto en sí solo no funciona Así que vamos a empezar a poner el tema de las ruedas Y aquí ya es donde viene el tema Esto lo vamos a quitar de aquí Vale Y aquí es donde se viene ya el tema de los cojinetes Rodamientos Yo lo voy a llamar rodamientos ¿Vale? El tema de los rodamientos ¿Para qué sirven estos rodamientos? Bueno, pues estos rodamientos Una vez que lo pones Todo lo que pongas Eh... Añadido ahí ¿Veis que ahora suena como una especie de... Bueno, de herramienta que lo une? Eso es ¿Vale? Todo eso que lo pongas ahí Hace que gire Todo lo que añadas ahí Hace que gire Bien, perdonad por el pequeño corte Interrupciones inoportunas El caso ¿Por dónde íbamos? A ver Ya habíamos puesto la base Habíamos puesto el asiento Habíamos puesto el motor Y ahora vamos a poner lo que viene a ser las ruedas Donde van a entrar en juego Los cojinetes o rodamientos Que a partir de ahora yo llamaré rodamientos ¿Vale? Las fichas amarillas Bueno, ahora el caso es el tema de las ruedas Bueno, tener en cuenta que el tema de las ruedas Tienen que estar a una pequeña altura hacia abajo Lo suficiente como para que eleven el coche Y no se choque con todo lo que pueda por debajo Entonces, simplemente con poner, por ejemplo Ruedas delanteras ¿No? Podemos poner uno en el lateral Y vamos a ponerlo aquí igual ¿Vale? Todos Uno en el lateral Uno en el lateral Uno en el lateral Para que las ruedas sobresalgan Bien, ahora tendríamos dos opciones Una es poner simplemente aquí un cojinete Y aquí sería poner las ruedas Que vamos a ir bajándolas ¿Vale? Y poner aquí la rueda Que de hecho puedo hacer una cosa Puedo quitarme esto Y me bajo la otra rueda Que está aquí ¿Vale? Nos pondríamos lo que viene a ser la rueda Y esto ya haría que la rueda en sí girase ¿Vale? O sea, si nosotros esto lo ponemos aquí Tal cual Esto, pum, pum Esto ya haría que las ruedas en sí girasen ¿Vale? Bueno, no sé si ando un martillazo girar ahora No, porque está ahí subido en el elevador Pero bueno Esto ya giraría en sí Y no haría falta mucho más Cuestión ¿Qué ocurre? Que aquí no puedes girar ¿Vale? No te permite girar Con lo cual Lo que para poder girar en el vehículo Tenemos que hacer de la siguiente manera Y es poner Un rodamiento ¿Vale? Tal cual lo tenéis Esto vamos a quitarlo para que nos guiéis Eso es ¿Vale? De nuestra base principal Sacamos uno en el lateral Para que quede, no sé Un poco más mono Lo podríamos poner directamente abajo Pero bueno Y lo ponemos justo debajo ¿Vale? Y ahora todo lo que pongamos En este rodamiento Va a girar ¿Vale? Todo esto va a girar Con lo cual Por ejemplo Le podemos poner uno O dos cuadrados Ya eso depende un poco La altura que queráis vosotros Vamos a ponerle dos Porque se vea un poquito más alto ¿Vale? Y entonces Esto de aquí Ya de por sí Solo giraría Y vamos a hacer lo mismo aquí Para que vayáis viendo Las diferencias Y por qué gira Y cómo gira Y así lo vais a comprender Todo perfectamente ¿Ok? Vale Nos vamos a subir arriba Y esto lo que va a hacer Es girar el volante A la vez que giremos nosotros ¿Cómo lo va a hacer? Con esta herramienta ¿Vale? Porque de por sí solo Habéis visto que eso Ni gira ni hace nada ¿Vale? Pues con esta herramienta Va a hacer que gire Este es el conector Entonces ¿Veis que del volante Sale la luz? Bueno, sale los puntitos Que los puntitos Son las cosas que podéis conectar Pues de aquí Tenemos que conectar A estos que hemos puesto primero Lo conectaríamos Aquí así Y ahora Lo que hemos hecho con esto Es conectar El volante A los dos rodamientos Que tenemos ahí Si nosotros giramos el volante Esto también girará Vamos a bajar esto un poco Porque ahora Ahí veis que hay unas flechas ¿Vale? Esto es a la dirección Que gira Nos subimos Para que lo veáis En un apartado Clásico Ojo Y básico Yo giro a la derecha Vaya No se ve No se aprecia Bueno, no pasa nada Vamos a poner la rueda Y a lo mejor se aprecia Un poquito más Vale Ponemos aquí Un cojinete No puedo Porque está pegado Al laísimo Al laísimo Vale Ponemos aquí Un cojinete Eso es Pondríamos aquí Otro en el lateral Para hacer que las ruedas Giren Uno sería aquí Otro sería aquí Y no sé si no Vale Espera Vamos a quitar esto Porque si no No lo vais a ver Quitamos esto ¿Vale? Ahora pongo una rueda En el medio Y tenéis un triciclo Espectacular ¿Vale? Bueno, y ahora el caso Es que veis Yo giro a la derecha Veis que gira hacia la derecha Y las ruedas giran hacia la izquierda ¿Vale? Van en el sentido contrario Esto hay que cambiarlo Y el sacar la herramienta Es Estos ruedecillas Te dicen en qué sentido giran Pues simplemente Lo cambiamos Clic derecho Clic derecho Nos volvemos a subir Y ahora yo giro a la derecha Y gira las ruedas a la derecha Giro a la izquierda Y giran hacia la izquierda ¿Vale? Fácil y sencillo Para toda la familia Vamos a ponerlo otra vez en el elevador ¿Vale? Y eso solo lo hemos hecho Juntando el volante Ojo Con los cojinetes de arriba No con los de la rueda ¿Vale? Creo que lo de las ruedas Ahora vendrá más tarde Bueno, y ahora tenemos Dos cuestiones Una es Si queremos que tenga Cuatro ruedas Para que el vehículo Sea un poquito más estable O si queremos que tenga Solo una rueda Si quisiéramos solo Que tuviese una rueda Sería básicamente Poner Dos cuadrados aquí Pum Pum Y poner Una rueda Pues por ejemplo A este lado ¿Vale? Con un cojinete aquí Igual que hemos hecho Con los de adelante Y pondríamos una Una rueda ahí ¿Vale? Esto haría que avanzase Pero evidentemente Esto es un poco menos estable Con lo cual Tendrías Tendencia a caerte Y demás Y cosas de esas A volcar mucho más fácil Con lo cual yo creo que Con cuatro ruedas Vendría mucho mejor Así que quitamos esto Y hacemos la misma operación Que hemos hecho adelante Con lo cual Vale Ahora digamos La misma operación Que hemos hecho adelante Pero con un pequeño cambio ¿Vale? Y es que Nada más empezar El volante Solo se puede conectar A tres conexiones ¿Vale? Es un volante muy cutre Y solo tiene tres conexiones No tiene cuatro Con lo cual No le podríamos hacer No le podríamos poner acción Tracción Perdón No sé hablar A las cuatro ruedas ¿Vale? Cuando tú gires el volante De la derecha Las cuatro gires De la derecha No se podría hacer Entonces lo más sencillo Para empezar Es poner solo Tracción delantera Es decir Que solo conecte Las ruedas delanteras Y las ruedas traseras Ponerlas fijas Que solo vayan hacia adelante Y para hacer eso Simplemente pondríamos Sin ningún tipo de rodamiento Los tablones de madera Los rodamientos A los laterales Para hacer que la rueda Si que gire Y ahí lo tenemos Y pondríamos La última aquí ¿Vale? De esta manera Ya tendríamos El coche Importante quitar el elevador ¿Vale? Si no, no funciona Que gira tanto a derecha Como a izquierda Y que ya avanzaría ¿Veis? Que hace ahí un pequeño Amaguito Bueno, me ha hecho un amaguito Ahí de avanzar ¿No? Así que ya tendríamos Todo perfectamente Pero claro Dices ¿Cómo funciona esto? Esto evidentemente Funciona a gasolina Que por cierto Tengo gasolina No Voy a ir a coger gasolina Perdonarme Un segundillo Que se me ha olvidado Mira, aquí tiene Estas son las latas de gasolina Que en la propia nave Podéis encontrar No sé si son cinco Pero que fácilmente Al principio os darán Unas cuantas Que me equivoco De vehículo Ahí estamos Así que este es el coche Que tenemos Super genial Cuadriculado Podéis bajarlo más Hacerlo más ancho Más largo Eso ya os lo dejo A vuestra imaginación Podéis alargarlo más Como queráis Y el caso es que Ahora habría que juntar El motor El motor lo abrís Y tenéis para darle Una potencia máxima La que te permite Evidentemente Contra más potencia le deis Más rápido va a tirar Más peso puede soportar Pero más gasolina Va a gastar Bien Y la gasolina se le pondría Tal que aquí Pero claro Dices Bueno Y como hago Para que todo esto funcione Bueno Pues para que todo funcione La cosa sería así Tenéis que conectar El volante Al motor Esto que es lo que hace Lo que hace es que El volante Cuando O sea Si el volante Cuando tú aceleres el coche El coche acelera Si tú giras El coche gira Pero si no aceleras El motor no funciona Si movís el volante El motor funciona Vale Es una especie de Como si acelero Funciona Haceros a la idea Vale En el momento en que Deja de acelerar El motor para No funciona Así que es una manera Pues bueno De gastar exactamente Lo que necesitéis Bien Otra cuestión es ¿Cómo hago que el coche se mueva? Porque claro Yo ahora me pongo aquí Pero esto no Esto no hace nada No funciona Ni hace nada Bueno pues Bueno evidentemente Porque no le he puesto Bueno si está puesto potencia Vale Bueno entonces ¿Cómo hago que funcione? Fácil Si queréis que tenga Tracción delantera Es decir que las ruedas Que empujen Sean las de adelante Tenéis que ir Al bloque naranja Que es el motor Y engancharlo A la rueda ¿Vale? El motor va a hacer Que la rueda ande Eso es Así que yo ahora Me subiría ¿Vale? Estas serían las conexiones Tal cual Las ruedas de atrás Las dejaríamos tal cual Yo me montaría dentro Ya funciona Voy a acelerar Y ¡Oh! ¿Qué pasa? Las ruedas no giran bien ¿Por qué no giran bien? Porque las ruedas A la vez que La suspensión Que sería esto Hay que cambiarlo ¿Vale? Tú te pones enfrente A la rueda Y veis las flechitas ¿No? Pues las flechitas Van en esta dirección Bueno pues Cuando aceleremos La rueda Va a ir en esta dirección Evidentemente Si queremos ir para adelante Y la rueda va para allá Va a ir para atrás Clic derecho Se cambia ¿Vale? Fácil y sencillo Para toda familia Y aquí hacemos lo mismo Estas vemos que giran Hacia adelante Con lo cual Va todo perfecto Y ahora sí Nos subimos Aceleramos Y veis como esto Un poco a pedales Y sonando Pues funciona así Le dispara atrás Va para atrás Evidentemente Hay que controlar El tema de los pesos Que ahora es cuando Vamos a hablar Por el tema del peso Aquí estamos Vente aquí Bien ¿Qué ocurre con el tema De los pesos? ¿No? Estos coches Todo fluctúa con peso Es decir Si tenemos Mucho más peso Adelante Que atrás Evidentemente Vamos a volcar Como habéis visto Hacia adelante O hacia atrás O incluso Hacia un lado ¿Cómo corregir esto? Bueno pues Simplemente Alargando Acortando O basculando El peso Es decir Si yo voy para adelante Va bien ¿No? Pero ¿Qué ocurre Cuando voy para atrás? Que volcamos ¿Por qué? Porque hay más peso Alante Que atrás Bueno pues Vamos a corregir ¡Ojo! He quitado ¡Pera! 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 He quitado el asiento Sin querer Entonces ¿Cómo podemos hacer esto? Pues alargando un poco El vehículo ¿Vale? Yo puedo poner Que por ejemplo Un par de cuadrados Más para atrás Y el motor Lo cojo Y lo pongo aquí atrás Vale Voy a poner las conexiones Y ahora Bien Ya tengo todo puesto Vehículo en marcha Y como veis Simplemente lo he puesto Un pelín para atrás Quizá con poner El volante Simplemente Un hueco hacia atrás Hubiese bastado ¿Vale? Porque ya os digo Que esto funciona Con Con lo que viene a ser Las físicas de los pesos Pero bueno Si el volante lo ponemos Justo en el centro Más o menos Queda más equilibrado Pero bueno Simplemente lo he alargado Un pelín más El volante lo podéis poner Un par de cuadrados Más atrás Para que quede más estético Ahí ya podéis jugar Como vosotros queráis Y bueno Ya sabéis que estos motores Fluctúan con peso Contra más peso lleve Más le costará moverse Más potencia tienes que darle Y a su vez Pues bueno Más Más gasolina te va a gastar Que la gasolina Pues bueno Cuesta conseguirla Así que de momento Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya tenéis vuestro primer coche Como hacerlo Y a partir de aquí Pues bueno Teniendo en cuenta los pesos Pues ya podéis tunearlo Como queráis Bueno amigos Pues aquí os voy a dejar Como veis Me he hecho un coche de carreras Un pequeño bolido Para que bueno Pues nos ayude a afrontar Nuestras pequeñas carreras Por este mundo Ya sabéis Podéis hacer cualquier cosa Podéis crearlo Como cualquier cosa Y aquí veis que tenemos De hecho Espera Voy a apagar el motorcillo este Que lo tengo Sin meter gasolina Porque claro ¿Veis? Podemos girar a la derecha Izquierda De todo Podemos avanzar Atrás Lo que os dé la gana Podéis investigar Podéis hacer cosas Lo que os dé la gana Básicamente ¿Vale? Así que disfrutad Espero que os guste Y poco a poco Os sigue trayendo más En vez del coche normal Os he querido poder hacer Un pequeño bolido ¿Vale? Aquí os lo dejo Para un poquito así De soslayo ¿No? Para que veáis Que no siempre Lo más lógico Y lo más fácil Pues bueno Es lo más práctico Y más bonito Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el próximo Adiós Adiós